Muy buenas a todos, soy Juan de la Seis y ahí tengo un vídeo muy especial porque vamos a analizar, vamos a reaccionar a las camisetas que ya han salido oficiales de la próxima temporada 21-22. Si esta serie tiene muchos likes, mucho apoyo, mucha suscripción, mucha campanita, dentro de poco traeré otro vídeo porque ya se han estrenado muchísimas camisetas, pero ahora vamos a ver las de equipos un poco más importantes, los más top, y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con la del Arsenal, ya sabéis que a mí en esta serie sí que me gusta verlas a tope, así que miraré a la pantalla, y la del Arsenal, la segunda equipación, me flipa, la verdad es que mola un montón, con ese color amarillo que recuerda a los años 70-80 donde el Arsenal lo solía vestir, ya hemos visto varias veces que el Arsenal con Aidas ha vestido esta clase de diseños, pero este en especial, aunque sea más minimalista que otros, a mí me gusta bastante y no descarto comprármelo, sobre todo porque está muy bien aprovechado el color secundario, ese azul oscuro que lo vemos en ese cuello redondo, es un poco básico en las tres rayas, también en los puños, aunque es verdad que acaban en rojo, cosa que hace que quede todavía mejor, y luego tanto la Aidas, como el escudo, como la publicidad van en azul, también queda maravillosamente bien, y sobre todo ese escudito, como mola, a mí es que me gusta mucho que los escudos sean lo más minimalista posibles, y en este caso el cañón, pues más no puede ser, no sé, a mí me encanta, me encanta y ojalá que los escudos evolucionen así, yo sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta que cuanto más sencillito sea un escudo, mejor, y yo creo que el fútbol va hacia ese punto, lo que pasa es que mucha gente, y con razón, pues dice que es más porque los clubes están convirtiendo cada vez más en marcas, y es verdad, pero bueno, a mí estéticamente me gusta, luego ya el tema de dinero, pues esa parte, y esta camiseta de la Asana, como os digo, me parece muy chula, me parece muy bonita, es verdad que quiero verla en persona, porque creo que el tono de la foto luego va a ser distinto al que vea en persona, y quiero ver hasta qué punto es así, pero aún así, no sé, es una camiseta que posiblemente veáis por el canal, porque a mí me ha gustado bastante. Bueno, continuamos con el Bayern de Múnich, antes de nada, bueno, si puedes dejar tu like, suscribirte, pues es genial, y que si me notas un poco la voz así, es que tengo alergia y estoy un poquito malo, el caso es que vamos a ver esta camiseta, que ya analizaremos seguramente en el futuro, en las camisetas negras y doradas, porque en este caso Adidas ha decidido utilizar estos dos colores, esta paleta de colores, para el Bayern, y ha hecho una camiseta que desde mi punto de vista está muy muy bien, y que a mí me gusta bastante, como digo, con ese color negro como principal, y luego el dorado, lo vemos en las tres rayas, lo vemos justo al final de los puños, lo vemos en el Adidas, en el escudo del Bayern, que va monocromático, en esta foto va sin las cinco estrellas, pero llevará cinco estrellas por todas las Bundesligas que ha ganado, luego el T-Mobile, que a mí es una marca que me gusta bastante como quedan las camisetas, está genial, y para que no se quede sosa, para que no se quede aburrida, le meten como esa especie de diamantes en diagonal, esos rombitos, que también vemos en el escudo del Bayern, que creo que tiene que ver con la región de Baviera, y que queda muy bien, lo vemos como en blanco, en un estilo como puntillista, muchos puntitos en blanco que hacen que quede bien, es verdad que yo creo que la publicidad y la Adidas no terminan de encajar con los puntos, porque son demasiado, muy poquito espacio entre ellos, pero yo creo que es una camiseta que yo me compraré, porque no tengo ninguna del Bayern, porque siempre estoy esperando a que alguna del Bayern me guste, y la de este año es así, pese a que sea un pelín simple quizá, creo que el dorado y el negro siempre queda bien, y bueno, que tampoco es simple, porque le meten ese juego de los diamantes, así que bueno, esta camiseta del Bayern, decidme qué pensáis en comentarios, yo creo que va a ser, si no la mejor, de las mejores que veamos hoy. Vamos ahora con la del Chelsea, que para mí también es de las mejores que vamos a ver hoy, muchos me habéis pedido que me la compre, y seguramente lo haga, es una camiseta que ya vimos en el vídeo de filtraciones, cuando todavía era una filtración, os lo dejo por aquí en la tarjetita, también vimos Barça, Madrid, Atleti, que a día de hoy, cuando estoy grabando esto, que es un lunes, vosotros lo veréis el miércoles, pues no han salido oficiales, si salen oficiales, pues ya lo veremos en otro vídeo, y por eso deja tu like, suscríbete, el caso es que vamos con la del Chelsea, me flipa esta camiseta, y ya os digo que esta sí que sí, me la tengo que comprar, y en Player Version creo que siendo Nike va a quedar muy muy bien, vemos como ese patrón como a zigzag, líneas así, por toda la camiseta, bueno, una mitad de la camiseta, porque luego justo, a partir del medio del escudo, pasan como a cuadrados, en cualquier caso, por lo que he podido leer, está basada en un gráfico como de los años 60, y la verdad es que queda súper 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 bien, le da ese toque, aunque sea retro, para mí le da un toque mucho más moderno, mucho más juvenil, y creo que al Chelsea le viene bien, al final es un equipo que sobre todo ha despegado en los últimos años, es verdad que siempre ha sido un equipo grande de Inglaterra, pero no con tantos títulos, y bueno, ahora veremos si gana la final de la Champions, por cierto, decidme en comentarios quién creéis que la va a ganar, yo creo que la ganará el City, pero desde luego vamos a disfrutar mucho viendo al Chelsea con esta pedazo de camiseta, el Nike en el amarillo creo que queda muy bien, luego ya sabéis el zigzag del costado también queda muy muy bien en ese color amarillo, porque contrasta súper bien con el azul, es cierto que la publicidad del 3 no es la mejor, pero a mí no me molesta, cuando vimos las 10 últimas camisetas del Chelsea, yo me quejaba de que a mí Nike con el Chelsea no me había gustado mucho, o sea, creo que Adidas hacía mejor trabajo cuando yo soy bastante hater entre comillas de Adidas y bastante fanboy entre comillas también de Nike, pero es que ahora sí que sí ha llegado la unión perfecta entre Nike, entre el Chelsea y yo por eso esta camiseta seguramente me la compré. Estoy pensando que me voy a comprar al final todas las camisetas posibles, todas, ¿no? Al final Bayern, Arsenal, Chelsea, bueno, vamos ahora con esta del Dortmund, que esta no creo que me la compre sinceramente, aunque me gusta bastante el trabajo que ha hecho Puma, todo hay que decirlo, sí que me pillé la última que hicieron, esa que parece de Electabuse, el Pokémon que os dejo también en la tarjetita que dice la review, y esta es mucho más simple, pero me gusta bastante, con ese tono amarillo como principal, sin ninguna interrupción más allá del Puma en negro y de la publicidad de One and One, también en negro con ese cuadrado que es un poco feo, pero en la parte frontal no hay ningún patrón y yo lo agradezco, porque es verdad que Puma y el Dortmund siempre solían meter algo en la camiseta y el amarillo así en el Dortmund creo que representa bastante y luego para que no se quede aburrida sí que meten las mangas en diagonales, esas líneas en diagonal quedan muy bien, la parte de las sombras también va en negro, el tema del cuello en pico también en negro y es una camiseta que desde mi punto de vista está bastante sobria y que está bastante bien, aún así bueno, teniendo ya una del Dortmund y con todas las que me quiero comprar, esta del Dortmund va a ser la primera de este vídeo que no creo que me compre sinceramente, ojo, lo mismo luego sí, pero en teoría es una camiseta que le pondría un 7, no, más o menos un 7, oye, ponedme las notas vosotros, yo te muento la de Arsenal, le pondría un 8, la del Bayern un 8,5 y la del Chelsea un 9, de momento, y esta del Dortmund pues un 7, no, tampoco le bajo al notable, creo que está bien, pero tampoco quiero llenarme a Mario de todas las camisetas del mundo. A ver, pongo caras porque la de la Juve, es que tengo todas las camisetas de la Juve desde la temporada 15-16, creo que es, o la 14-15 o por ahí, no sé, más o menos, y siempre me gusta pillármelas por mantener la colección y mantener un poco esa tradición que ha surgido de la nada, porque no era para nada, como se dice esto, pensado, simplemente pues me compré la de un año porque me gustaba, la del año siguiente me la compré por Cristiano Ronaldo, la del año siguiente porque vi una oferta a súper buen precio, la del año siguiente porque me la mandó una marca, y con la tontería de los últimos años tengo todas las camisetas de la Juve locales, pero es que esta no me gusta, esta no me gusta, para empezar ese cuello, que a ser ideas no me convence nada, creo que también lo vamos a ver en el Madrid, o en el Arsenal seguro que lo vamos a ver en la local, que ya la veremos, que ha salido la filtración, y luego es verdad que le meten esas tiras negras y blancas en un tamaño que a mí no me disgusta, que está bien, el Jeep, si la caja queda bien, pero el 4 por E, creo que pone ese, a mí no me gusta para nada, luego las mangas mola que vayan rayadas, pero tampoco me dicen mucho, blanco y negro tampoco están mal, es que es una camiseta que no está mal, lo que pasa es que veníamos de esto, y a mí esto me gustó mucho con el dorado, veníamos de otros diseños de la Juve que para mí eran un poco más arriesgados, y este es bastante conservador, es cierto que vemos en las líneas negras como un patrón, con las estrellas, que no está nada mal, pero a mí aún así se me queda un poco soso, y bueno, estas líneas que vemos por aquí creo que tienen que ver con un homenaje al estadio, y por lo que he podido leer, también se va a hacer este diseño un poco más conservador, un poco más clásico, en referencia al propio estadio, al Allianz Stadium, o al Juventus Stadium, cuando se juega en Europa, porque, bueno, pues cumple 10 años, entonces pues le quiero hacer un homenaje haciendo una camiseta mucho más simple, más minimalista, más antigua, más conservadora, digamos, pero bueno, que está bien de vez en cuando, lo que pasa es que la publicidad rompe bastante, yo sí la publicidad de 4XE, posiblemente, creo que es 4XE, si no me corregís en comentarios, creo que sí que me la pillaré, y lo mismo igual también, por seguir la tradición, si me la manda alguna marca gratis, pues al final lo haré, porque me debo a vosotros, tengo varias camisetas suyas, y por eso seguramente lo haga, pero bueno, yo a esta camiseta sí que le voy a bajar, le voy a dar un 6,5. Vamos con la de Liverpool, si antes os comentaba que para mí, el Chelsea y Nike, tenían que fusionarse, hasta hacer algo chulo chulo, con el Liverpool y el Nike, me pasa lo mismo, creo que todavía no han llegado, a esa unión chula, porque creo que Nike y el Liverpool, pueden hacer cosas muy interesantes, lo que pasa es que la del año pasado, a mí se me quedaba un poco básica, aunque es verdad que al final me la compré, bueno, se la pedí una marca y no estaba mal, esta, no lo sé, es que no me convence del todo, vemos una camiseta en rojo, que está bastante bien, con el Nike en blanco, el Liverpool, y la publicidad, sobre todo el Nike y el escurrito de Liverpool, que va como con un trazo rojo, que no está mal, luego ese color secundario, así como salmón, más rosita, en cuello, en puños, es que me choca mucho, y luego, a ver, no sé qué da sosa, porque le meten las líneas esas diagonales, pero es que también, son un poco raras, no sé, como rayajos, no me convence, es verdad que el cuello, si os fijáis, es como ese color que os digo, pero luego además tiene blanco y negro, y no está tan mal, lo que pasa es que yo creo que es una camiseta, que no, no me termina de convencer, creo que a nadie la ha terminado de convencer, no he visto una persona que haya dicho, oh la de Liverpool, qué bonita, me la voy a comprar, pero bueno, vosotros decídmelo en comentarios, yo como os digo, no sé, le daría otro 6,5, no me parece súper fea, pero le pido un poquito más a Nike, vamos a ver con la del Milan, que en este caso es de Puma, me gusta más que la del año pasado, porque vemos una camiseta más limpia, sin tanto patrón, eso sí, con los bastones irregulares, rojo, y vemos diferentes grosores, que por lo que se ve esto, es como lo que voy a representar, es la evolución de la cultura, a la vez que Milan se reinventa, tiene que ver un poco pues con la ciudad, y con toda la gente, esto siempre lo dicen las marcas, pero luego al final es un diseño bastante normalito, yo a esta por ejemplo le daría un 6,75, no creo que me la compre, porque es una camiseta que me parece, bastante normalita, pero sí que me gusta más que la de otros años, vemos además que los bastones, que ahí pasan justo por donde el escudo del Milan, por donde el Puma, para mí son de un tamaño muy muy chulo, a mí me gusta mucho ese tamaño, luego que la publicidad evidentemente en blanco queda bien, el Puma también, el cuello me echa un poco para atrás, y que las mangas vayan en rojo, es como que, no sé, hay mucho rojo y poco negro, de todas formas esta es otra de las camisetas, perdón, que me gustaría ver en persona, o sea, sí que la quiero ver en persona, porque yo creo que va a ganar en persona incluso, aunque la foto se ve bastante bien, creo que en persona va a ganar, y bueno, me recuerda un poco una camiseta que sacó el Inter, que os dejo por aquí la tarjetita, también con bastones irregulares, es verdad que la del Inter era mucho más marcada, era de Nike, y no me gustó mucho, yo esa camiseta la tengo, pero es de las que menos me gusta del Inter, de hecho la que más, perdón, la que menos me gusta de todas las que tengo del Inter, y con esta del Milan, creo que me pasa un poco igual, por eso no creo que me la compre ni siquiera, pero bueno, para gustos colores, ya lo sabéis, y vosotros podéis dejar vuestro punto de vista en los comentarios. ¡Ojo! La del PSG sí que ha tenido polémica, ha tenido muchísima polémica, lo primero que tenemos que destacar, es que ya no va a vestir Nike, o sea, como tal, vemos el escudito del Air Jordan, al final, Air Jordan es una marca, no es una marca dentro de Nike, la pasta va a seguir yendo seguramente para Nike, o para Air Jordan, pero bueno, yo lo que creo es que esto es un cambio que quieren hacer, para seguir impulsando que el PSG sea, una vestimenta de la gente de la calle, más urbano, y creo que Air Jordan engaja mejor que quizá Nike, Nike quizá para hacer más deporte, que también se usa en la moda urbana, pero Air Jordan es, yo lo veo más marcado a eso, no es si lo compartís, más juvenil, más urbano, y esta camiseta yo creo que tiene un poco por ahí, se prescinde de la franja roja, que hay en el medio de la camiseta que siempre ha habido en el PSG, de hecho lo vimos en los 10 últimos años, y la gente del PSG salió a protestar por eso, por lo que yo pude entender, salió a protestar con pancartas y tal, que querían la línea roja, más allá de eso, de toda la historia del PSG, al final es un club que solo tiene 50 años, es un club que se está, que están haciendo ahora, está ganando muchos títulos, aunque este año no han ganado la Liga, pero bueno, ha ganado muchos títulos a raíz de la pasta, del dinero, y bueno, yo creo que las camisetas son todos los puntos por donde pueden sacar dinero, y que es muy coherente con el proyecto que tiene montado el PSG, entonces, yo lo veo bien, y la camiseta estéticamente a mí me gusta, me gusta bastante, y es una camiseta que yo creo que me compraré, de hecho me gusta más, por ejemplo, que la del año pasado, una camiseta entera en un azul, que desde mi punto de vista está genial, y luego lo que siempre me pido, es que tanto el cuello como los puños, vayan bien aprovechados, y en este caso van con el blanco, bueno, con los tres colores de la bandera de Francia, y del PSG, el blanco, el azul muy finito, y luego el rojo, luego, al ser una camiseta totalmente lisa, tanto el Air Jordan en blanco, como la publicidad, que a mí es algo que no me gusta mucho, queda muy bien, contrasta muy bien, y no sé, es una camiseta que yo le pongo un 8,5, me gusta mucho, es una pena que haya perdido el rojo, pero desde el punto de vista estético, y un poco más egoísta, por así decirlo, a mí esta camiseta me gusta mucho, y seguramente la veáis por el canal. Vamos con la del Tottenham, vamos a ir muy rápido, porque es una camiseta muy simple, pero creo que está hecha así a posta, para rememorar los 100 años, el 100 aniversario, de que el escudo del Tottenham, aparezca en las camisetas, o sea, no es que el club cumpla 100 años, sino que hace 100 años, el Tottenham empecé a implementar su escudo, el escudo de aquella época en las camisetas, por eso va a hacer una camiseta súper milibanista, súper básica, entera en blanco, con el Nike en azul, el Tottenham, el escudo del Tottenham en azul, y en la publicidad de Aya en rojo, luego además, no lo hemos comentado en el Liverpool, pero creo que Nike va a cambiar su forma de hacer las player version, ya no va a ser con el patrón que hacía antes, que bueno, por el canal tenías algún vídeo, sino que ahora va a ser como líneas más circulares, o sea, que cambia un poco la tecnología, ya lo veremos, cuando tenga las camisetas, y es lo que se ve, la textura, porque el resto de la camiseta no hay nada, supongo que en la parte del costado tendrán algo grabado, porque yo no acierto verlo desde aquí desde la foto, pero es una camiseta muy muy básica, yo siempre, además creo que lo he dicho cada vez que he analizado camisetas del Tottenham año tras año, que es un equipo que no me cae mal, y que me gustaría tener una camiseta en mi colección, pero es que son tan básicas y tan simples, que siempre es como, venga el año que viene seguro que sacan alguna chula, y me la acabo comprando y así lo tengo, pero bueno, parece ser que esta no va a ser el año, aún así, ese toque minimalista no está mal, eso sí, yo hubiese metido la publicidad también en azul, creo que hubiese quedado bien, no la he hecho así, y por eso yo esta camiseta del Tottenham, es que no sé ni qué nota ponerle, porque no quiero suspenderle, pero un 5 a la vez me parece poco, pero es que también no tiene nada, entonces bueno, os dejo a vosotros, que lo digáis en comentarios y también ponedme cuál es la que me ha gustado, yo creo que para mí la del Chelsea, está un poquito por encima del resto, pero bueno, creo que este año, de momento estas equipaciones, están siendo bastante, bastante positivas, y si ha llegado hasta aquí, siempre tenéis que dejes un like, también que te suscribas por aquí, aquí te voy a dejar el vídeo de las filtraciones, para que veas, pues que más camisetas posiblemente salgan, dentro de un poco las analizaremos, cuando sean oficiales, puedes seguirme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.